Bueno, te dije que venía una tarde apretadita y tengo una invitada en el estudio. Hace tiempo que yo tenía ganas que Marisa venga al estudio y hoy lo logramos. Está en el estudio de Ecomedios Marisa Giralde. Ella es directora general del Banco de Alimentos. ¿Cómo estás, Marisa? Un placer recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente el placer es nuestro poder estar acá y poder compartir con toda la gente que nos escucha qué es lo que hacemos desde los bancos de alimentos. Eso, eso quiero que le contemos primero porque a raíz de lo que vamos a hablar después, que es la ley donal, se habló mucho de los bancos de alimentos. El tema banco de alimentos está como muy en los medios, pero me gustaría que quienes nos escuchen les quede claro de qué hablamos cuando hablamos, bueno, en este caso del Banco de Alimentos de Buenos Aires, más allá de que hay muchos, pero bueno, Marisa es directora general del de Buenos Aires. ¿De qué hablamos? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es el objetivo principal del banco? Bueno, primero vamos a hablar del objetivo. Dale, dale. Los bancos de alimentos somos organizaciones que trabajamos desde el sector social, tratando tres temas fundamentales. Primero, mitigar el hambre, ayudar a que la población a la que nosotros atendemos acceda a una mejor nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Esos serían los tres objetivos fundamentales que todo banco de alimentos persigue. La misión, en el caso particular del Banco de Alimentos de Buenos Aires, es ayudar al que sufre hambre. Y si me preguntás cómo lo hacemos, bueno, lo venimos haciendo desde hace muchos años. Llevamos prácticamente 18 años trabajando. Empezamos en el 2001. Muchos nacemos, en realidad, las fundaciones, nos inscribimos ya en el año 2000, así que desde el 2000 empezamos a movilizar recursos para poder hacer la primera entrega de alimentos en el año 2001 y nosotros pedimos donaciones de alimentos a la industria alimenticia, a productores agropecuarios, a supermercados y las recibimos. Todos los bancos de alimentos tenemos un depósito más pequeño, más grande, tenemos que contar con un depósito. En ese depósito revisamos las donaciones, las chequeamos, las controlamos, las colocamos en cajas a través de la ayuda de muchos, muchos voluntarios. Y esas cajas pasan a formar parte luego de un stock que tenemos de donaciones y que ofrecemos a organizaciones sociales que trabajan en el territorio y que dan de comer a personas en situación de vulnerabilidad. En pocas palabras, te resumiría cuál es el trabajo de los bancos de alimentos. El trabajo es enorme, el trabajo es enorme y a su vez integran una red de bancos de alimentos. Exactamente. Están todos trabajando en sintonía. Exactamente. Hay una red, estamos presentes en este momento en 11 provincias y todos trabajamos coordinados a través de la red argentina de bancos de alimentos. Somos organizaciones autónomas. Sí, sí. Pero trabajamos en coordinación. Y esto nos permite aprovechar al máximo los recursos porque de repente pueden existir una donación de una papa que, por ejemplo, puede estar en Balcarce y el Banco de Alimentos de Balcarce ayuda a que esa papa se pueda distribuir en todo el país. Te menciono el caso de las papas porque fue un caso reciente a través del cual pudimos repartir 1.900 toneladas de papa. Ah, no te puedo creer, 1.900 toneladas. Sí, en muchas organizaciones, en municipios, es decir, pudimos tener un impacto muy, muy grande de la papa fresca recién cosechada del campo. Y ahí está el valor de la red. Claro. Porque a través de la red. Porque uno solo no puede. Y es imposible que un solo banco pueda captar 1.900 toneladas de papa. Pero el ofrecimiento estaba, la donación estaba y, bueno, actuamos de manera coordinada y logramos repartir esas 1.900 toneladas de papa. Y después, bueno, está el trabajo que cada banco de alimentos realiza en su comunidad todos los días buscando por un lado aquellas donaciones que tiene cercanas, que tiene próximas, muchas veces con transporte donado, esas donaciones llegan a los depósitos. Otras veces es necesario buscar los recursos para pagar esos fletes y los buscamos. Claro, lógico. Y los conseguimos. Recibimos las donaciones en los depósitos y después entra en funcionamiento, como yo digo, ese mecanismo a través del cual rápidamente conseguimos que las instituciones puedan tener esas donaciones y puedan disponer de ellas. Meri, yo antes de meternos en la ley donal, ¿tenés alguna pregunta para Marisa? Sí, Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, discúlpenme. Discúlpenme, no la presenté. Tenemos, como siempre, a Marínez de Gregorio en el estudio, yo me mando como si lo supieran los oyentes. Ya me están viendo hace un ratito. Ya, pero lo ven, lo ven, lo ven. No, quería preguntarte sobre todo, que creo que tiene que ver igual con lo que van a hablar después, el tema del desperdicio y el desecho de alimentos. Bueno, pensemos que desde el año que los bancos de alimentos nacemos, en el caso particular del Banco de Alimentos de Buenos Aires, venimos repartiendo 48 millones de kilos de alimentos. A nivel país, estamos alrededor de los 80 millones de kilos de alimentos. De no existir los bancos de alimentos en todos estos años, muchas de estos alimentos se hubieran desperdiciado y terminan en rellenos sanitarios. Primero, con el terrible dolor de desperdiciar un alimento que está en perfectas condiciones, sabiendo que hay alguien que lo está necesitando. Y en segundo lugar, bueno, también hay un tema ambiental, sin lugar a dudas. Son muchas las aristas. Son muchas las aristas que tiene este programa de trabajo y que, bueno, estamos haciendo, logrando un impacto muy importante, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que primero nuestra mirada está en el hambriento, en el que le falta, en el que necesita. Por supuesto, pero la otra mirada, la mirada de que hay un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial que se desperdician, digo, la función de los bancos de alimentos a nivel mundial, por supuesto, es enorme. Enorme, enorme, enorme. Pensemos que los bancos de alimentos nacieron en la década del 60, en Estados Unidos. El primer banco de alimentos nace en el estado de Arizona, en Phoenix, y, bueno, nace tratando de unir la necesidad con esta abundancia, ¿no? Y en la playa de un supermercado nace el primer banco de alimentos del mundo. Y después fue tan virtuoso el modelo que empieza, bueno, como en todo el mundo, cuando hay algo que funciona bien, que es virtuoso, se reproduce, se multiplica, se replica. Y eso es lo que ha sucedido con los bancos de alimentos y hoy hay bancos de alimentos. En toda América, desde Canadá hasta nuestro país, también hay bancos de alimentos en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, es decir, todos los continentes, este modelo que es tan virtuoso se ha replicado. Yo sé que hay grandes empresas, grandes cadenas de supermercados que tienen internalizado el trabajo en red entre ellos y los bancos de alimentos. E imagino que la ley donal viene a incorporar nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas personas que se quieran involucrar. ¿En qué va a cambiar o en qué va a mejorar toda esta gestión la sanción reciente de la ley donal? Bueno, la ley lo que hace es incorporar el artículo 9. El artículo 9 es el que de alguna manera delimita las responsabilidades del donante, de los bancos de alimentos, de las organizaciones durante todo el circuito de donación. Entonces, en ese sentido, hasta hace poco, hasta antes que la ley fuera sancionada, esas responsabilidades de alguna manera recaían siempre en el donante. Hoy ya están repartidas, de alguna manera, entre todos los que formamos esta cadena o este circuito virtuoso de donación. Entendemos que empresas que, si bien hoy hay muchas empresas que nos donan y a lo largo de todos estos años, nosotros hemos logrado construir confianza entre los donantes y los bancos de alimentos, pero entendemos que todavía hay algunas que no se han sumado, que se van a sumar. Y también entendemos que habrá ciertos productos que hasta ahora había cierto temor en donarlos y ya al existir este marco legal, va a permitir que nosotros podamos incrementar el tipo de donaciones que recibimos. Por ejemplo, Marisa... Algunos productos más frescos, más perecederos... Por ejemplo, lácteos, por ejemplo... Más lácteos de los que recibimos. Hoy recibimos muchos lácteos, pero entendemos que habrá alguna comida procesada, que también aclaremos, no toda comida procesada puede ser donada, tiene que cumplir con todas las condiciones de inocuidad, no tiene que haber salido de la cocina. Pero habrá comidas procesadas que cumplen con esos requisitos y habrá más negocios, caterings, restaurantes, hoteles que puedan animarse a... Porque hasta ahora creo que el modelo es un poco directamente con la empresa que produce o con el supermercado. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con una empresa de catering de repente que tiene, no sé, una fiesta, no sé, se me ocurre, pero un montón de gente, y hay una cantidad de alimento recién cocinado que va a poder estar a disposición de los bancos? Va a poder estar a disposición de los bancos y va a poder estar a disposición de otras organizaciones que también trabajen con donaciones de alimentos. Esta ley no es solamente una ley de los bancos de alimentos. No, 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 claro. Esta ley creo que hasta a todos, para todos es beneficiosa. Y hay algo que quiero mencionar, nunca los bancos de alimentos distribuimos alimentos que estén fuera de fecha de vencimiento o que su envase primario esté dañado o violado. Nosotros cuidamos la inocuidad de los alimentos. Hemos trabajado durante todos estos años con normas, con buenas prácticas de manufactura. Tenemos en algunos casos muchos de los depósitos certificados de acuerdo a normas ISO. Entonces, eso hace que nosotros sigamos determinados protocolos que aseguran la inocuidad y el perfecto estado del alimento. Y eso también es una garantía para el donante que a lo largo de estos años hemos construido. La ley, digamos, ayuda a sostener aún más todos estos procesos y asegurar aún más a los donantes con estas responsabilidades, como bien menciono, que asumen los bancos de alimentos y las instituciones que dan de CONAR, ayuda aún más a todos estos procesos que hemos consolidado durante todos estos años. Recordemos que lo que en realidad la disyuntiva de la empresa era de repente, bueno, a ver, yo dono X alimento que tiene una fecha de vencimiento, por ejemplo, pongo un ejemplo, de aquí a 20 días, por decir una fecha. ¿Y qué pasa si el banco de alimentos o la organización o el comedor no lo utiliza? Entonces, hasta antes de la ley donal, la responsabilidad era mía, donante. O sea, Alejandra Siliano, donante. Ahora la responsabilidad la asume quien recibe. Exactamente. Entonces, cambia y anima, porque yo creo que las empresas que ya tenían la costumbre o estaban concientizadas de no desperdiciar ese alimento, lo van a seguir haciendo. Pero va como a incorporar a muchas otras que tenían temor. Sin lugar a dudas, nosotros entendemos que esta ley, ahora falta la reglamentación, pero seguramente es un tema que interesa, que está en agenda, así que no dudamos que en breve va a estar reglamentada. Y bueno, ya hay algunas empresas donantes con las que habíamos tenido algún contacto en los últimos años, que no se habían animado, y ya han llamado al Banco de Alimentos pidiendo reuniones para poder comenzar a donar. Así que bueno, es una buena noticia. La verdad que sí. Ya hemos recibido llamados de empresas que habíamos contactado, nos anima muchísimo, porque también hasta ahora hemos hablado de los alimentos, la donación, pero lo que percibimos es que todavía, todavía con un 30% de pobreza, 27, 28, 30, es decir, números que sabemos que están en ese orden, todavía hay mucha gente que no tiene asegurada las cuatro comidas diarias. Sí, sí, claro que sí. Y sin lugar a dudas, bueno, ese es el compromiso que tenemos, el compromiso que tenemos es con ellos, en tratar de ayudarlos y en conseguir alimentos cada vez más nutritivos, ¿no? También es importante. Estamos todos los bancos de alimentos poniendo... Esa es la pata nutricional, que yo sé que el Banco de Alimentos la tiene muy en cuenta, porque tratan eso justamente, de que sea equilibrado. Estamos tratando de buscar cada vez más frutas y verduras, sabemos que en la dieta, y esto es transversal porque nos atraviesa a todos, incorporamos muy poca fruta y verdura en nuestra dieta, entonces bueno, estamos poniendo mucho énfasis en buscar las frutas y las verduras y realmente tratar de hacérselas llegar a toda esta gente que lo necesita. A gente que lo necesita y, por otra parte, como hablábamos al principio, comenzar a disminuir el desperdicio, porque el desperdicio es... No es solamente hablemos del dinero que se desperdicia, que sí se desperdicia porque hay una inversión muy grande para que el alimento esté disponible para todos, pero también se utiliza mucha agua en la elaboración, se utiliza mucho plástico para los packaging, o sea, es como una gran bola que tiene, por supuesto, como primer objetivo mitigar el hambre, porque no hay duda que ese es el primero, pero el impacto ambiental también es muy importante y, por supuesto, el impacto económico, porque lo que no tiramos es porque lo aprovechamos. Sin lugar a dudas, no. Ahora, una noticia alentadora es que, bueno, nosotros tenemos voluntariado escolar y cada vez notamos más que el tema del desperdicio, la utilización consciente de los recursos, cada vez las nuevas generaciones lo tienen más incorporado, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, bueno, la mala noticia a todas las que escuchamos acerca del cambio climático y todos los problemas que venimos causando en el planeta desde hace muchos años, bueno, las nuevas generaciones ya tienen incorporadas otras prácticas y otras prácticas más conscientes en el uso de los recursos. Así que, bueno, esas son noticias alentadoras, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Ojalá, Marisa, en una próxima puedas venir y decirme, mira, la verdad que a través de esta ley donal por la cual se luchó mucho y se hizo mucho esfuerzo y se trabajó mucho, la ley donal produjo un cambio de, bueno, ya veremos, los números suelen ser muy fríos, pero en definitiva son los que nos marcan el impacto que algunas cosas tienen. En este caso, yo imagino que la ley donal va a tener ese cambio y ese impacto en poco tiempo. Sí, permítime que dé algo cuando hablaste de los números que no los mencioné. Entre todos los bancos de alimentos, el año pasado logramos repartir 9.500 toneladas de alimentos. Sí. Y en el país se desperdician 16 millones de toneladas. Ah, no te puedo creer. Y con este programa llegamos a más de 300.000 personas. Bien. Y el 75% de la población que asistimos está conformada por niños y adolescentes. Ese es un número que lo podemos decir, es un número general. Van a cambiar, va a cambiar ese número. Sin lugar a dudas, este año seguramente vamos a superar el número del año pasado. Y eso no solo se debe a la ley donal, sino se debe a un trabajo en red y un trabajo de mucha gente que tiene conciencia social, definitivamente. Sí, sí, todos trabajamos todos los días. Bueno, vos has estado en el Banco de Alimentos y sabés que se trabaja todos los días con mucha pasión, con mucho cariño y también con profesionalismo. Y sí, es lo que se nota, porque si no... Las donaciones tienen total trazabilidad, el donante recibe sus reportes, sabe el destino de las donaciones. Tratamos de hacer un trabajo prolijo, cuidado, porque entendemos que eso también es lo que sostiene nuestro trabajo y el impacto que logramos en la gente. Bueno, muchas gracias Marisa, gracias por haber estado aquí en nuestro espacio UNIRSE. Marisa Giraldez, ella es directora general del Banco de Alimentos de Buenos Aires, estuvo aquí con nosotros en UNIRSE.